Hace unas semanas, Emanuel me dejó estos fangames de la comunidad inglesa para echarles un vistazo. Y de entre ellos, hoy os traigo el Pokémon Infinity, fangame completo de la comunidad inglesa que se lanzó en 2020. Recuerda dejar un pedazo de like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Vamos a ver qué nos ofrece esta región de Exko. La región de Exko contará con la Pokédex de primera a sexta generación. Pero además, Pokémon Infinity cuenta con hasta más de 100 nuevos Pokémon exclusivos de la región, entre los que se encuentran formas regionales, nuevas evoluciones y fakemons. La región además cuenta con un sistema de climas que van alternando con el paso del tiempo en el juego, el cual además cuenta con un sistema de tiempo independiente a la hora de tu dispositivo. Como principal novedad, en la región de Exko podrás entrenar a tus Pokémon hasta nivel 150, algo poco habitual. Posteriormente, se han modificado algunos métodos evolutivos, como el de los intercambios, para que estos sean más accesibles. Pokémon Infinity cuenta con hasta más de 650 animaciones de batalla nueva, un modo random y la posibilidad de activar el turbo, algo que en los fangames de la comunidad inglesa no es tan frecuente. Lógicamente, al ser un fangame con más de 3 años, hay ciertos quality of life a los que nos hemos acostumbrado, que hace que Pokémon Infinity haya envejecido considerablemente con el tiempo. El Pokédeal, el repartir experiencia o la incubadora son algunos de los quality of life que más solemos ver en los fangames de la comunidad hispana que más se echó en falta en la región de Exko. Y tras haber probado este Pokémon Infinity, debo de admitir que en su momento de salida tuvo que ser un fangame bastante bueno. Gráficamente me parece que está bastante bien, con mucho detalle y bastante animación en el overworld, incluso pudiendo ver algún Pokémon salvaje en las rutas. Además, creo que los diseños de los Fatemons y los regionales están increíbles, además de haber un buen número de Pokémon exclusivos. Lógicamente, y al haberlos jugado en 2023, al fangame quizás le faltan ciertos quality of life a los que a día de hoy estamos acostumbrados. Y hasta aquí mi análisis de este Pokémon Infinity, fangame de la comunidad inglesa. Os dejaré en la descripción el enlace para que podáis probar el fangame y también os dejo su wiki para que podáis ver toda la información de nuevos Pokémon. Guías y demás del mismo. No olvidéis reventar el botón del like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que suba. Nos vemos en el próximo vídeo, Pokéfans. Adiós.